Ahora veremos cómo manejar propiedades cerradas o posibles problemas de acceso. Si no hay nadie presente en la propiedad cuando llegues, sigue estos pasos. Lo primero es contactar con el número de contacto de emergencia. Llámalos para preguntar sobre el acceso o cualquier cambio en el horario de limpieza del que no haya sido informado. Segundo, espera 15 minutos e intenta encontrar al personal de mantenimiento. Mira si alguien llega o puede otorgarte acceso. En algunas propiedades, el personal de mantenimiento puede estar en el lugar y puede ayudarte con el acceso si logras localizarlo. Busca un carrito de mantenimiento o cualquier señal de presencia del personal. Si nadie llega dentro de los 15 minutos, usa tu mejor juicio para decidir cuánto tiempo esperar más allá de este tiempo. Factores como la urgencia de la limpieza y tus otros compromisos del día pueden influir en tu decisión. Haz una nota de tus intentos por resolver la situación, incluyendo la hora de llegada, los intentos de contacto y las respuestas recibidas. Toma capturas de pantalla de tu teléfono como prueba de tus intentos. Si no puedes acceder a la unidad o continuar con la limpieza, contacta con el equipo de operaciones de PINCH para informarle sobre la situación. Ellos pueden ayudarte a reprogramar la limpieza o brindarte más orientación. Al seguir estos pasos, podrás navegar el proceso de llegada a la comunidad de manera eficiente y profesional. Una comunicación y documentación adecuadas ayudarán a resolver cualquier problema de acceso y asegurarán que el proceso de limpieza de cambio de inquilinos se desarrolle sin contratiempos. En algún momento es posible que te encuentres entrando a una unidad en la que aún haya personal de mudanza, pintores, contratistas de alfombras, pisos u otros miembros del personal de mantenimiento. Si la unidad no está lista para la limpieza debido a actividades en curso, primero debes evaluar la situación y determinar si puedes trabajar alrededor de ellos sin comprometer la seguridad o la calidad de la limpieza. Si no puedes trabajar alrededor de los otros contratistas o si no cooperan contigo, contacta al administrador de la propiedad o al encargado de mantenimiento para informarle sobre la situación. Ellos pueden coordinar con los otros contratistas y reprogramar la cita de limpieza según sea necesario. Es importante mantener al equipo de PINCH informado sobre estas situaciones. Muchas de ellas pueden requerir que PINCH cobre por servicios adicionales. Si PINCH no está informado de estas situaciones, no podremos proporcionarte un pago adicional por estos inconvenientes. ¿Qué hacer si no hay agua, electricidad o aire acondicionado? No se requiere que limpies en una situación como esta. Sin embargo, tampoco puedes simplemente abandonar el trabajo. Contacta con mantenimiento. Infórmale sobre la falta de servicios en la unidad. Ellos pueden investigar el problema y abordarlo rápidamente. Aunque esto sea un inconveniente y pueda llevar tiempo adicional, generalmente el personal de mantenimiento puede resolverlo en minutos, permitiéndote continuar con la limpieza. Nuevamente, cada vez que haya problemas en una unidad, debes informar a PINCH para que podamos seguir correctamente nuestros procedimientos de facturación. Como limpiador, es crucial mantener una comunicación abierta con la administración de la propiedad, el personal de mantenimiento y cualquier empresa externa involucrada en la programación de la limpieza. Ser proactivo al abordar problemas y coordinar con las partes relevantes ayudará a garantizar un proceso de limpieza de cambio de inquilino fluido y una experiencia positiva para todas las partes involucradas. ¡Gracias!